¡No, no, no! ¡Camila, Camila! ¡You smart, Sam! ¡Más energía para el quimie! ChemStream y la nueva ChemStream Girl 0 C V Música 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 ¡Suscríbete al canal! Y crea Lift Active Retinol HA Noche Tratamiento renovador antiarrugas Fórmula con ácido hialurónico Tres veces más concentrado Que trabaja en todas las arrugas Une a una acción intensa y estabilizadora Efecto alizante desde la primera mañana Nuevo Lift Active Retinol HA Noche Tratamiento renovador antiarrugas También disponible el tratamiento de día Vichy, la salud es bella Ven a conocer la nueva colección 2011 Quererse es lo mejor de nuestro De otra final de Inflame Familia, por favor, mi amor Si yo te lo puedo explicar todo